Felicito, un bellazo y los ojos chiquitos Un ciclón y braquillo con el fin Now you know who the fuck I am Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me poma enterita Un chileno que venga y me derrita Besos mexicanos Deja tus besos en mi piel Me calla Que el tiempo corre y no sé Me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Que me digan que no es Cari, dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando con hooky botelleo Yo traje a mis amigas que están puertas pa' el sateo Now you know who the fuck I am Nadie entiende, nadie sabe La vida hay que gozarla hasta que se acabe Soy el astro en este mundo salvaje Así que dale, dale Diablo es mujer Yo soy el diablo es mujer Ven pa' acá, ven pa' acá Lo que yo tengo es amor Ven pa' aquí, ven, ven Y es otra cosa Amala yo Amala yo Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío pa' que me prendan Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Así Impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto No me quiero con nadie Nadie, nadie Nadie No Lujos y detalles Oh, Terry Oh, Terry Oh, Terry Oh This is the remix La última vez Yo te lo dije que te llevó y que pa' atrás Ya no iba a volver Yo soy tu reina Yo también tu yosa Ago lucir a las demás como envidió Dice Y yo sé que las noches no son solo para mí Que tú tienes a El ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Dispon, piso sin pena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probate con otro pulito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Es espacio Siempre me da mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me deshacen y burro Siempre sobresalgo en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de... ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Tonta, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas tonto Tonto, no te hagas tonto ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, perreo Y sí, yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes sal Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Será tu mirada, será tu suave Yo no soy bandida Yo soy una dama Yo sigo sus vicios Cero drama, encima de mi cama Cierre a dame, me de la manzana No es necesario decirme que me amas Ven y... Si ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Te gustó mucho, con bastante Como mangui, limón, saborearme Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tener Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y la gana le... Ayer me llamó mi H Y me dijo que la novia que ya tiene aburrida Que no puede sentir lo que sería conmigo Y se hace duro pero por nada me olvida Un culito... Nada más desde una noche Oh na 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 Oh na 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 Tú te vienes conmigo Oh na Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo trates No... No me trates de engañar Justo 2 Hasta luego tengo miedo de fallar en el amor う uh, 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 uu uh Justo uno tengo miedo de fallar en el amor Tengo novio nuevo que me hace pam, 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 pam Ram pám, pam, pam, pam Vivir me,te aquí Listen up, cause I'm not that girl A ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Que te busquero No me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llaman Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal No me acuerdo, no me acuerdo